9,9% que consigamos el oro. Qué feo, ¿eh? Sí, no. ¿Vos sabías que te quedamos? El primer equipo masculino que va a conseguir el oro, porque las mujeres están medallando. Sí, tenemos que perder 15 a 0. Sí. Para quedarnos con la medalla de plata. Sí. ¿A mis 100, Nico? No, no, no. De hecho que la expectativa es enorme. Y el público ya copó todas las graderías. Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mercedes? Vean ya ustedes lo que son las graderías a esta hora. A ver, para las 19.40 se tiene previsto que inicie este encuentro entre Paraguay y Perú. Antes se va a dar un partido entre Uruguay y Venezuela. Está poco nada más también de iniciar. Ya los muchachos aquí estaban haciendo un poco de calentamiento. Imagínense lo que debe ser jugar un partido de fútbol acá en la arena. Si en una cancha de repente normal, lisa, cuesta, imagínense, en la arena. Lo cierto es que la gente ya está bastante emocionada. Evidentemente llegando bastante temprano. A ver, nosotros llegamos aquí a las 4 de la tarde aproximadamente. Y ya la gente se apuraba para ingresar. Porque es uno de los juegos más atrayentes y que convoca a mucho público. De hecho, ya muchos vehículos estacionados en la banquina de lo que es la avenida Ñugasú. Porque ya no hay en ningún lado lugar para estacionar. Entonces la gente estaciona un poquito alejado. Entonces tiene que hacer una caminata para ingresar nuevamente aquí al Comité Olímpico. Y ya venir a ingresar al Estadio Mundialista. Y vamos a conversar de acá con la gente. Entonces acá los muchachos a ver qué es lo que dicen. Cuál es la expectativa también para este partido. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás viniendo? ¿De Luque? Tempranito ya para agarrar el lugar. Sí, de las 2 de la tarde que estamos acá. Sí, señora. También, también. Ya que no nos vamos al Mundial, entonces venimos a apoyar acá a los muchachos. Sí, sí. Sí. Gracias. Vamos. Acá el señor, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Quiénes? Acá con mi sobrino y mi hijo. Venimos a la Cucután. ¿Emocionados? Así mismo. ¿Qué tal? ¿Apoyar a alguien o a la Cucután? A la selección misma. Venimos a apoyar. ¿Y pararon ya de otra el TV? Así mismo. ¿Venieron en partidón? Así mismo. ¿Qué importante también venir temprano para acá? Así mismo, gracias. Eso nos tocó acá en Platea. Estacionamos acá luego en el Comité Olímpico. Así mismo. Así mismo, gracias a Dios porque vinimos temprano. ¿Cuánto sale hoy? Gana día cero, mínimo. ¿Cuánto más o menos sale? Cinco a cero. Gana Praguay. Llevamos hoy la medalla. Sí. A ver si lo que decías, Mercedes, ¿verdad? Está puesta toda la esperanza en que este equipo salga ya ganador, el equipo de los muchachos porque todas las medallistas de oro son mujeres, evidentemente. Entonces, está puesta también la esperanza en los muchachos. Y lo que decíamos, ¿verdad? Hacerlo jugar en césped a los muchachos porque son buenos. A lo mejor así llegamos al siguiente mundial. No sé, uno analiza todas las opciones, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Sí, mira lo que son. De chilena, ¿cuántos goles de chilena le metimos? Por lo menos cuatro. A ver, ante Uruguay creo que le ganamos siete a cuatro. Después le ganamos a Argentina cuatro a cero. A Venezuela diez a tres. Qué buena memoria. Y la mayoría de los goles de chilena, de chilena, larga distancia, tenés que tener, no digo muy buen dominio del balón, ¿verdad? Pero tenés que tener una resistencia enorme, unas piernas resistentes para jugar. ¿Sabías que como mínimo en una cancha para fútbol de playa, 40 centímetros de arena tiene que haber? De colchón de arena. Colchón de arena. Y te sumergí en eso. Claro, se te hunde ahí el pie, se te entierra el pie. Bueno, también los goles de chilena se dan porque como parte del reglamento está prohibido tanto contacto. Entonces al tener el espacio como para poder tirarte. Cuando un jugolista ya se posiciona para ser la chilena, yo le tengo, lo máximo que puede hacer es saltar frente a él. Sí. No tocar. Leila, ¿se puede entrar todavía o de hecho que ya está copado todo este estadio, estas graderías? ¿Ya hay límite de entrada? ¿Se puede entrar todavía, Mercedes? Vamos a hacer acá un panío dentro de lo que podamos con Lorenzo. Vamos a hacer un panío para que ustedes vean. Acá todavía hay lugares vacíos. Del otro lado también, mientras está bastante fuerte, eso les quiero decir. No, todavía no. Ah, mucho espacio todavía. De este lado también, todavía sí. Hay mucho lugar de este lado, también, a ver, del otro lado, bastante lugar hay todavía, pero esto se llena rápido. Así que la gente tiene que venir con tiempo. Hemos visto gente que llega prácticamente ya sobre la hora, ya ha iniciado el partido incluso. Y es gente que lamentablemente ya no puede ingresar porque esto se llena rápido. Y a tener en cuenta, traer un abriguito porque el tiempo está cambiando. Hace rato me arrepentí de traer un pullover. Ahora ya me alegro porque se siente la temperatura baja en este lugar. Sí, además el viento se siente. Y bueno, exactamente, esperando un resultado positivo de los muchachos obtener otra medalla de oro. Las residentas sabemos lo que es jugar en una cancha de arena. Tenemos ahí la copa del campeonato también. Así que, bueno, desearles suerte a los muchachos y que la gente venga a apoyar por sobre todo. A ver, residentas. Vos jugabas en residentas, ¿verdad? Eso es lo que le está sobrando a los perdedores. E integrado. Claro, claro. Ahí en el departamento de prensa hay una copa que pertenece al equipo de las residentas, al equipo de chicas que llegó al campeonato de torneo del canal. ¿Vas a negar? ¿Vas a negar que ganó la copa? La residenta ganó la copa. ¿Vos sabés que estoy tratando? Estoy de... ¿Rememorando? ¿Rememorando? Remobinando y... No, duro. No, dudo del equipo de chicas de prensa, porque mira que acá en Barreté sobra. Lo último que recuerdo es Leila en ese partido. Leila, una patada voladora. Tipo, ¿te acuerdas de Calate Kid? La grulla. Más o menos así. Yo aclaro que ese campeonato corresponde al año 2019. Ahora lo que se vino después, mejor no recordar. Claro, pero podemos recordar las buenas épocas. Con eso nos quedamos ahí.